¿Cómo queremos ver el próximo año a fin de año? Al equipo, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? Estamos desarrollando una idea, una forma de pensar uniforme para después en el camino no tener problemas, pero yo creo que entre hoy día y mañana se debe definir eso porque no es tampoco algo tan largo. Recién hemos tenido un acercamiento y, bueno, no tengo el inconveniente porque ahora no hay forma de no comunicarse con el comando técnico, estamos comunicados, estamos pensándolo también. Y vamos a hacer lo que mejor le pueda suceder a Binacional, ¿no? Que tomemos el equipo, que no. Pero eso se va a hacer hoy día. Va a tardar mañana, ¿no? Hemos conversado, no te puedo decir que tanto por ciento está avanzado, ¿no? Porque hemos avanzado bastante, pero no hay nada dicho todavía, ¿no? Así es. ¿En qué porcentaje están avanzadas estas conversaciones? Me habla que ya ha tenido una conversación, más de una, hablando de un proyecto, porque usted siempre cree en los proyectos, profesor Bosquera. Y en ese porcentaje de posibilidades, ¿no? De que firme ya y que sea oficial, ¿en cuánto estamos? No, se dice que no iba a hablar de porcentaje. Primero porque yo, Recién, he conversado con ellos. Todo lo demás ha sido especulaciones, ¿no? Ahora no llaman al entrenador, ahora dicen o ya firmó o mañana entrena. Antes había un poco más de respeto. Yo sé que se tiene que vender y tú para vender en tu página o el otro, bueno, Bosquera firmó ayer. Y eso no llaman al entrenador, porque casualmente lo que quieren es causar esa expectativa, ¿no? Así que yo, primera vez que me he juntado ahora en la tarde con el presidente y hemos conversado. Estamos lejos ahorita, lejos de las posibilidades, pero bueno, voy a conversar con mi comando técnico y mañana, más tarde, se decide, ¿no? Hoy día, de repente. Así es, profesor Roberto. ¿Y cuánto le seduce, no? El hecho de volver a su país, donde ya está de vuelta. Y bueno, ya más adelante le voy a preguntar acerca de la familia, del tema del reencuentro, como usted me dice. No, ya no, ya no, ya perdiste, ya perdiste la oportunidad. Vamos a ver lo que tenemos. A mí no me floree, porque el floreo soy yo, así que a mí no me... A usted no le puedo vender nada, usted ya conoce de todo, profesor, sobre todo en cuanto a Floro, como dice usted. Mira, la verdad es que las cosas están como te digo, ¿no? Se ha avanzado lo que se tenía que avanzar, puede ser como no puede ser, hasta ahora está la situación lejana. Así que esto no da tampoco para hablar tres horas del tema. Y lo dejo a ese tamaño, ¿no? Hemos conversado y me toca conversar con mi comando técnico y le daré una respuesta ahora, más tarde, y seguiremos juntos o quedará ahí nomás. Así es, profesor. ¿Y cuánto le seduce el hecho de volver a dirigir en nuestro país, después de un paso exitoso por el fútbol boliviano, el hecho de regresar a la Liga 1? Una Liga 1, pues, que de tomar usted las riendas de Binacional, es un equipo que se mantiene como líder del acumulado y en esta clausura necesita empezar a sumar de a tres, porque está invicto, eso sí. Pero ha tenido cinco empates. ¿Cuánto le seduce el hecho de volver a competir aquí en su tierra? No, yo no lo veo como un tema de seducción, ¿no? Es una posibilidad de trabajo, pero no es algo que estemos seducidos por regresar. Yo creo que internacionalizarse como lo hemos hecho tiene un valor y un mérito importante porque lo hemos hecho en un país que es último en Sudamérica, ¿no? Y hemos dado muestras de que, como me dijo mi padre cuando era pequeño, no es importante el lugar donde vas, haz importante ese lugar. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? A pesar de que Bolivia está último, pues hemos llegado a esa cuarta de final con Wisterman, ¿no? Eliminando a Mineiro en su cancha, en Brasil. Entonces, claro, la gente que escucha y dice, ah, se está creando virtudes. No, eso está en todas partes, todo el mundo lo sabe. Simplemente estoy recordando y estoy dando como una premisa importante de que al dinero hay cosas que no compran y tu equipo puede estar último como está... Sí, lo tomamos último y jugamos la final del torneo. Clasificamos a dos etapas en la sudamericana. Entonces, hemos confirmado con Royal lo que hicimos en Wisterman, ¿no? Entonces, es importante desde el punto de vista de la competitividad del entrenador peruano o de un comando técnico peruano que Sebastián es argentino, pero sus dos hijos son peruanos y él quiere y llama a Perú. Entonces, creo que la nota baja es una nota alta en un país que está último en Sudamérica, ¿no? Y bueno, es lo más sonado que ha pasado en Bolivia, fue los últimos... Porque el niño boliviano tiene que creer en algo, tiene que soñar con ganarle a Palmeiras como le ganamos soñar, con ganarle a River como la ganamos soñar, y eso no se ve hace rato, ¿no? El fútbol ya ha pasado a ser un vehículo de mejoramiento cultural y como tal sienta sus cosas bases en el fútbol como una pálvula social también, ¿no? Que la gente necesita sentirse triunfadora, necesita confiar en alguien, ¿no? La selección bolivia no lo ha podido hacer, entonces en este pequeño tiempo que hemos estado tres años, creo que hemos hecho cosas importantes que han tenido el valor y el valor ha sido pagado de repente con la llamada de la federación para hacernos cargo de la selección mayor. Estuvimos con Farías, es un entrenador calificado hasta último momento, y obviamente se inclinaron por Farías, y está bien, ¿no? El tema es que estuvimos ahí y por méritos propios, no porque soy amigo de alguien, sino todo en el campo, y dimos talla internacional, ¿no? Y eso se gustó en Bolivia y por eso que estuvimos ahí a punto, ¿no? De tomar una responsabilidad que nos hubiera gustado, ¿no? Exacto, usted habla bien lo que fue su estadía durante el fútbol boliviano, donde como bien lo comentaba hace un instante nada más estuvo entre los principales candidatos para dirigir a la selección de este país, pero por ejemplo sabemos que usted también nos habla de los temas muy emotivos, el tema del fútbol, ¿no? El romanticismo de este deporte, y por ejemplo usted al Royal Party lo clasifica por primera vez a un torneo internacional para este 2019. ¿Cómo vivió usted como técnico, como persona, este episodio que fue algo histórico, pues, para esta escuadra? Perdón, no te copié lo último. Ah, ¿cómo vivió este hecho histórico de clasificar al Royal Party por primera vez a un torneo internacional? Bueno, la verdad es que contento, ¿no? Contento porque nos equivocamos poco, cada vez nos equivocamos menos, ¿no? En nueve años, que estoy con Sebastián en el comando técnico, en nueve años, el único objetivo que no hemos cumplido fue con Alianza, ¿no? Que solo clasificamos terceros a la Copa Sudamericana, después hemos cumplido. Entonces eso tiene un valor, pero no solo un valor monetario, sino un valor deportivo, ¿no? Es por eso que llamó la atención a su currículum y terminamos en Wisterman primero y después en Royal, ¿no? Lo de Royal era un tema delicado porque estaban últimos, habían perdido los últimos ocho partidos. ¿Y por qué tomamos? Tomamos porque tenía buen plantel, aunque había un 40% de Jorge Segunda, pero habían 45 días que por el Mundial se paraba el torneo y nos iba a dar tiempo para hacer un trabajo de base, un trabajo en profundo, ¿no? Y lo hicimos, ¿no? Hicimos... La temporada no dura, pues, 45 días, pero en 25 días teníamos la idea muy clara de lo que teníamos que hacer. Saqué a siete jugadores, lo cual no es fácil, ¿no? No dormí un día antes porque, bueno, o sea, dejar sin trabajo a... Yo estoy casualmente contratado para hacer lo que yo siento, lo que yo pienso. Y hablé con el presidente y una pequeña resistencia, pero después me entendió, ¿no? Que yo sé qué jugadores quiero y qué estilo de jugadores necesito. Así que, bueno, hablé con los siete jugadores y, bueno, ellos aceptaron que yo podía buscar jugadores de otras características. Habían buenos jugadores dentro de los que se fueron, pero yo quería otro tipo de características. Y no me equivoqué, ¿no? Ganamos nueve partidos seguidos. Ganamos después cinco más, clasificamos a la Sudamericana y después ganamos... Hicimos 50 puntos. Con 50 puntos tú campeonas en cualquier lado del mundo, menos en Bolivia, creo, más piña. Y, bueno, igual, jugamos la final del torneo con San José de Oruro, 4.000 metros, empatamos 1-1, un partidazo. Y, bueno, quedamos en segundo lugar, ¿no? Pero un mérito tremendo, Sudamericana, un equipo recién ascendido. Después pasamos dos etapas de la Copa Sudamericana, que generó 1.300.000 dólares, que es importante también la parte económica, no solo la parte deportiva. Así que creo que cumplimos, ¿no? Y cuando vimos que la dirigencia quería campeonar este año, bueno, nos sentamos a hablar con el presidente, ¿no? Le dijimos que no era el acuerdo que teníamos, que recién en el 2020 estábamos pensando en esa posibilidad, en un recambio generacional del equipo, y que no se podía apresurar los tiempos del fútbol, ¿no? Así que nosotros optábamos por dejar el equipo. Y, bueno, fue aceptado por la dirigencia, nos cumplieron con todo. La verdad que el trato fue excelente, cordial. Así como comenzó, terminó. Que no es fácil en el fútbol, ¿no? Tú has visto cómo yo he salido de algunos equipos sin ningún tipo de razón. Por ejemplo, de Cristal salí un año y medio invicto. No es que tenía tres partidos invictos, un año y medio. Igual, ¿no? O sea, cuando te quieren sacudir, te sacuden, ¿no? Y obviamente que eso pasa por la personalidad del técnico y a veces no permitir que te usen o permitir más allá de lo que significa un gusto o un consejo, ¿no? Cuando te quieren poner presión sobre algo, yo creo que la dignidad te lleva a veces a preferir quedarte sin trabajo, ¿no? Pasa muchas veces, ¿no? Pasa. Bueno, ya me ha sucedido de todo. Pues imagínate, con la edad que tengo ya me ha pasado de todo. Así que lo tomo como cosas, como un aprendizaje. Yo nunca en mi corazón guardo rencor ni odio, porque después de Cristal campeoné con Aurich. Correcto, en el 2014. Y después me fui a Wisterman y después cierro. O sea, mi carrera siguió, ¿no? Si tú te quedas con odio y con rencor, tú no avanzas, porque eso no te permite ser la buena persona que tienes que ser y el buen entrenador que necesitan tus jugadores. Entonces equivocas el sentido de las cosas. Yo no, simplemente lo dejo de ese tamaño y seguí adelante con mi carrera. Y bueno, creo que me ha ido muy bien. Es más, creo que internacionalizarse es bueno porque estoy seguro que algunos dirigentes ya están viendo la liga y están pensando en otros entrenadores que tal vez puedan tener la oportunidad que tuve yo de estar en un medio competitivo como es Bolivia. Porque a pesar que está último en Sudamérica, el torneo es realmente duro, es realmente difícil, ¿no? Con jugadores de mucha palía. Así es, profesor Mosquera. Hace unas horas, bueno, el día de ayer, para ser específicos, Sporting Cristal oficializó a Manuel Barreto como nuevo técnico. ¿Qué tan cierto fue ese acercamiento hacia su persona? ¿Es cierto? ¿No fue cierto? No, no, no he habido ningún acercamiento con Sporting Cristal, ¿no? ¿Cree usted, profesor Mosquera, que hoy en día habla bien, no? Hay algunas diligencias que tratan de imponerle jugadores o imponerle ideas. ¿Siente hoy que no se le está valorando tanto al técnico nacional, sobre todo sin criticar, no? Porque hay técnicos de fuera que llegan con un gran cartel. ¿Pero siente que de repente no se le da el valor necesario al técnico peruano, hablando sobre toda la trayectoria que usted ha logrado en el extranjero? Lo que pasa es que no pasa por lo que te ve un dirigente, ¿no? Pasa porque tú defiendas tu puesto de trabajo y que tú defiendas tu línea de trabajo y que tú defiendas tu libertad para poder tomar las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Yo tenía un amigo que le hacía en el equipo, que le mandaban la lista de los que concentraban. En el primer tiempo lo llamaban y le decían los cambios y él hizo todo. Perdió tres partidos y lo echaron. Entonces fue a hablar con el presidente y dije, pero yo estoy haciendo lo que usted me dice, pero no que estamos votando por eso, estamos votando por fusilánime. O sea, me entiendes. O sea, igual, pues, o sea, yo creo que eso no pasa por la dirigencia, pasa por la personalidad del entrenador de hacerse respetar. Y sí, tú te sientas en una mesa. Una vez un dirigente me dijo, de un equipo del norte, me dijo, ¿por qué no juega ese más a la derecha? Yo me quedé mirando y le digo, ¿sabes qué? Estoy buscando esa respuesta hace como dos meses. Lo voy a poner más a la derecha. Tienes razón. Y yo no voy a perder el apellido. Pero cuando ya viene me dice, ¿sabes qué? Ese tiene que ir por derecha si no te vas. Entonces ahí me voy. ¿Me entiendes? O sea, se puede conversar con un dirigente. ¿Por qué no? Yo siempre leo a los dirigentes y se incomodan. El dirigente tiene un gusto muy definido por el fútbol. Lo que no sabe es entrenar. Por eso me necesita a mí. Ese es diferente. Es como cuando tú no sabes cocinar, pero tú comes un lomo saltado y sabes si está rico o no. Tú ves al equipo y sabes si te gusta o lo que estás viendo, está de acuerdo con el presupuesto que estás gastando, con la categoría de jugadores que has contratado. Y si no te convence, obviamente se lo tienes que decir al entrenador. Así es. ¿Qué tan complicado, por ejemplo, es llevar este tipo de situaciones, profesor Roberto Mosquera? El tema de que, bueno, cuando uno llega con un cartel, no solamente como entrenador, sino también como exfutbolista, todo es con bombos y platillos. Pero en el camino es cuando se vienen a dar las complicaciones, de repente ciertos intereses. Entonces, ¿cómo manejar, cómo seguir enamorado de este deporte, enamorado de su carrera, con todas estas cosas? No, pero es que yo no puedo dar recetas, ¿no? Porque ese es de cada uno, como así es de cada uno. O sea, a mí nadie me ha quitado la ilusión de ser entrenador. Yo creo que son cosas que suceden en el fútbol y que tienes que saber manejarlas con categoría y con altura. Así que eso no, yo creo que no le resta al fútbol. En fútbol desarrollado, de repente no se ve tanto. Pero no, eso no es una preponderancia, es algo que suceda todos los días. Son cosas que a veces te dan y que uno tiene que tener la madurez de saberlo manejar. O sea, por eso no vas a dejar al fútbol, ni te vas a cortar las venas. No, o sea, el tema es que hay que tener la certeza de antes de firmar un contrato, sentarte y decirles cómo son las cosas. ¿Qué es lo que se puede hacer contigo y qué es lo que no se puede hacer contigo? Para que nadie traicione en el camino esa idea. Cuando te aceptan, bueno, quedó claro, ¿no? Que no eres manipulable. Y si después hay un manipuleo, un intento por ahí, pues ya sabemos cómo son las cosas, ya conversamos este tema y tendremos que terminar con el contrato, ¿no? Así es, profesor. ¿Se ha sentido más valorado en Bolivia que en Perú mismo, o no? No, pero te estoy diciendo que en nueve años nosotros hemos ganado mejor dicho, más que ganar, hemos cumplido todos los objetivos. Con Huancayo cumplimos los objetivos, con Cristal cumplimos los objetivos, con Aubrey cumplimos los objetivos. Claro, los números y los títulos están, pero el tema de la valoración, me refiero en cuanto a directivas. No, pero es que la valoración se da por los resultados. He tenido resultados en Perú y he tenido resultados, todos los resultados en Bolivia, así que la valoración está de acuerdo a los resultados que tú tienes, porque tú eres contratado por un currículum que dice solo cosas buenas de ti. Y donde hemos ido, ese currículum lo hemos hecho valer. O sea, hemos confirmado que ese currículum dice ahí lo que dice, porque donde hemos ido, hemos logrado hacer lo que nos han pedido, ¿no? Así es, profesor Roberto Mosquera. Bueno, vamos a ver, con el pasar de las horas si se confirma su llegada a Binacional. Me imagino que de repente si mañana no está en el Estadio Monumental cuando el presidente enfrenta a la U, por ahí lo ve, por nuestra señal. ¿Va a estar atento a lo que haga Binacional mañana? Mira, tengo una cita con mis nietas, así que ellas son doñas en mi hora ahorita. Así que vamos a ver. Así que te agradezco este espacio, te agradezco este momento, y te mando un abrazo fuerte y esperé personalmente cuando me inviten ahí en gol. Los estoy siguiendo, por si acaso, estoy grabando todos los programas para después conversar. Así es, profesor, lo esperamos aquí con los brazos abiertos. Dale, dale. Siempre es un gusto conversar con usted.